Bueno, nuestra lucha ya viene de 10 años de precariedad laboral y económica. Aquí hay familias que estamos cobrando entre 700 y 950, con las pagas incluidas. Y con esta precariedad es imposible que las familias podamos vivir. Entonces, ahora con la empresa que ha entrado, bueno, la que has pertenecido siempre, que es Clear Channel, se ha intentado llegar a un acuerdo con ellos, económico y laboral, y es imposible negociar con ellos. Han dado una propuesta única y quieren que la aceptemos. Y es una propuesta bastante floja que consideramos que no sustenta a las familias. El ayuntamiento lo que puede hacer es apoyar al máximo, ya que esto es un proyecto suyo y que lo está sacando de concesión, pero no quita de ser suyo. Lo que esperamos es que nos gire la cara y ahora apoye al servicio del Bicil. Es un servicio de aquí de Barcelona. Barcelona apuesta por un transporte sostenible. Es una ciudad sostenible. Es un lujo no tener que parar. Los trabajadores y trabajadoras del Bicil estem cansados que no respectin los nuestros derechos más básicos. Lo mejor de este trabajo es que nunca cae en la rutina. Conoces mejor la ciudad y casi gratis. Volem un sou digne per poder viure. Volem un conveni propi. Volem que ens respectin les hores de descans. Si tenim qualsevol problema de trànsit, la responsabilitat és nostra. No tenim un aparcar a la furgoneta i al remolc. L'empresa només vol fer calés i l'Ajuntament mira cap a un altre costat. Súmate a la vaga. No coges la bici. La sostenibilidad comienza por los derechos laborales. Por una vida digna y sostenible. No estamos pidiendo nada fuera de lo normal. Sueldo digno, condiciones dignas. Esto iba a llegar tarde o temprano. Ha llegado hoy. Después de 10 años. 10 años sin huelga. Esto es historia, señores. Muchas gracias. Se ve, se siente. La huelga está presente. Se ve, se siente. La huelga está presente. Se ve, se siente. La huelga está presente.